Siempre eso con los números cero hace que uno recuerde con mayor preponderancia estos hechos, pero la comunión entre el resto de la Universidad Nacional de Córdoba con el canal y con los SRT en general es día a día y uno, bueno, nosotros desde que era estudiante estamos comunicados con Canal 10, ¿no es cierto? Y creo que te decía en algún otro momento que cuando uno quería saber qué pasaba en los difíciles momentos que hemos pasado, en golpes militares, en el cordobazo, o escuchaba Radio Colonia de Uruguay si la podía agarrar o escuchaba Canal 10, porque no solo que era un canal independiente, independiente de los partidos políticos y de los intereses comerciales, sino que fue una cuna de verdaderos periodistas que realmente tuvieron mucho valor en momentos muy difíciles. Esto es un patrimonio histórico de la Universidad, un patrimonio histórico y sobre todo para quienes lo hemos vivido por tantos años.